...consultas, pero bueno, solamente escuchaba la de los colegas que estaban más cerca de ella porque hay realmente mucha cantidad de periodistas en este caso y ahora sí va a hablar el gobernador Osvaldo Jalda. Te escuchamos, te escuchamos, Matías. A ver, yo lo primero que quiero agradecerles a cada uno de ustedes que ha presenciado este acto importante en el Salón Blanco y esto lo podemos realizar, como yo lo decía en mi mensaje, lo podemos realizar porque hoy hay un gobierno nacional auténticamente federal. Hoy hay un gobierno nacional que mira al interior, que mira a las provincias, que mira a Tucumán. El hecho de que hoy tengamos las autoridades máximas del ANSES, como es la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda, hoy acá, conjuntamente con todo su equipo a nivel nacional, conjuntamente con todos sus funcionarios de la provincia, la verdad que para nosotros como gobierno y como tucumano no solo es un orgullo, entendemos que esto es una solución para cada uno de los tucumanos que hoy están necesitando que les sean reconocidos los derechos y que hoy el ANSES se está descentralizando no solo en todo el país, en todos los distritos de la Argentina, sino que el ANSES en Tucumán también se está descentralizando en ese interior profundo, en esos vecinos del interior que tenían que hacer muchos kilómetros, que tenían que gastar recursos, que tenían que venir a las 3, 4 de la mañana a hacer cola aquí en San Miguel de Tucumán. Bueno, por una decisión institucional, por una decisión política de hoy, de Fernanda, de todo su equipo y del gobierno nacional, estamos descentralizando las oficinas del ANSES para que aquella persona que quiera hacer un trámite de jubilación, un trámite de pensión, una pensión de discapacidad o que quiera ser incluida en uno de los varios programas que hoy tiene el ANSES para aquellas familias sobre todo más vulnerables, lo pueden hacer y lo pueden hacer cada día más cerca de su casa. Y esto hoy lo estamos lanzando desde la provincia de Tucumán y desde Tesalón Blanco, es decir, no es que los funcionarios tenemos que ir a Capital Federal a hacer las gestiones, el ANSES viene a Tucumán, el gobierno nacional viene a Tucumán, el jefe de gabinete, el doctor Juan Manzur, es el que nos está dando la posibilidad de que funcionarios nacionales, todas las semanas por lo menos uno, esté en la provincia de Tucumán. Y ninguno viene con las manos vacías, todos vienen con convenios, vienen con obras de infraestructura, vienen con equipamiento para mejorar la calidad del servicio y quien ni qué hablar hoy del ANSES, que tiene que ver con las cuestiones sociales que tenemos hoy en la provincia y que lo tiene la Argentina, que son las personas de escasos recursos, de lo que menos tienen y más necesitan, pero también son de aquellas personas que han cumplido la edad, que hicieron los aportes y que necesitan un trámite ágil. Ustedes acuérdense cuánto demoraba antes para hacer la jubilación, muchos abuelos se nos morían sin tener la jubilación y la pensión. Hoy en muy breve, complementando todos los trámites con el ANSES presente en la provincia de Tucumán y en el interior de la provincia, en muy corto tiempo completando la documentación, le están saliendo las jubilaciones, las pensiones y la incorporación a los diferentes programas que por ley le corresponde. Por eso, quiero agradecer a los funcionarios nacionales, al doctor Juan Manzur, al vicejefe de gabinete, al doctor Olmo que hoy lo acompañó, a Fernanda y a todo su equipo. Fíjense, vienen aquí a Tucumán el ANSES en pleno a ponerse a disposición de cada uno de los tucumanos que necesitan los servicios de esta importante institución de la Argentina.